Cuando recibas la carta que aquí te escribo Es bello que vengas pronto por todo lo que te digo El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra Con surcos llenos de alfalfa, con lluvias que riegan Se vuelve una fantasía, todo lo cierto El cielo, un poncho celeste, la noche, cristal y estrellas Se cubre con su silencio la naturaleza El campo te está esperando, la vida ha abierto sus puertas Siguiendo con mi relato sobre los días Siguiendo con mi relato sobre los días Te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo, el suelo que está dormido Verás que pronto florecen espigas de trigo Y ya para despedirme, quiero decirte Que traigas una esperanza, aquí encontrarás amigos Si siembras amor la tierra, te enseño un camino El campo te está esperando, venite pronto conmigo Y ya para despedirme, quiero decirte Regreso a cantar tonadas de sol a sol por la sangre Como cantaba la vida en la raíz de mi padre Cogollos de vida nueva, la vida es una tonada No quiero cantar olvidos, ni recordar lo que amaba Porque son como dos muertes, el olvido y la distancia De lejos me queda cerca, volver cantando tonadas Y una ronda de torcasas, le hace ronda a los ausales Y soy niño de nuevo, magia en la tarde Pájaro y canto, hueca en el polvaderal A Mendoza enamorada, mi canto regresará 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 Voy de paisaje en el alma Y me parezco al paisaje Por fuera el verde del clima Por dentro el sol de la sangre El paisaje va conmigo Y es un hermoso habitante El viejo viento de otoño Compadre de los nogales Me trae cuando regresa La dulce voz de mi madre De tanto cantar tonadas Ya soy pariente del aire Y una ronda de torcasas Le hace ronda a los ausales Y soy niño de nuevo Magia en la tarde Pájaro y canto, hueca en el polvaderal A Mendoza enamorada, mi canto regresará Regreso a cantar tonadas 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 Cuando se muere en la tarde Pintando las algarrobas Crece en el aire el silencio Y canta tu violín Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho Cajoneando suavecito y canta tu violín Hoy estoy lejos del pago pero se me endulza el alma Cuando lloras chacareras desde tu violín Ay, sexto para vecino déjame que te acompañe Con el llanto sincópado de mi corazón Que dulce repiquetea el canto de los que hoy huyos En Icaño, en Uyamauta, junto a tu violín Talareando como un rezo yo he visto a las tejedoras Con los ojitos cerrados oyendo el violín Deja que pasen los tiempos que se olviden de tu canto Que siempre andará en el aire vivo tu violín Ay, sexto para vecino déjame que te acompañe Con el llanto sincópado de mi corazón Y me fui por la bajada vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por tus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Sonrío, río mío, mío Dame sueños, dame que quiero vivir Posadeña linda, pequeña flor de emburucuyá Que llevo en la sangre con tu misterio Con tu misterio, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos De otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros Tú palpitar Tú palpitar Río, río mío, mío Dame sueños, dame que quiero vivir Que tienes mi tierra roja Que a todas partes te llevo Que por más que ande caminos Me sigues con tu misterio Que tienes mi tierra roja Con tus noches embrujadas Tus gurises, tus mujeres Cerro azul y candelario Y el grito de los sacheros Flotando por las picadas Que tienes mi tierra roja Que me vas doliendo el alma La barranca de los pescadores La canoa y el camalotal Y la luna que en la noche enciende Tu posada es llena de azar Todo, todo vuelve con tu imagen Y la tierra comienza a cantar Río, río mío, mío Dame sueños, dame que quiero vivir Posadeña linda, pequeña flor De emburucuyá Te llevo en la sangre Con tu misterio, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos De otro lugar, a buscar tu lumbre Tus ojos claros, tu palpitar Río, río mío, mío Dame sueños, dame que quiero soñar Cuando la pena entra No hay quien la pueda Cuando la pena entra No hay quien la pueda Ni vino, ni vida La rechampa afuera Es un cuchillo sin hoja Que se envaina dentro del pecho De aquel que pa'l amor No supo pagar derecho Ay, vidita y churita Qué mal me has hecho Tantas cosas que he perdido Cuenta arriba en los caminos De un lado el corazón Del otro lado el olvido Cuando la pena entra No hay quien la pueda Cuando la pena entra No hay quien la pueda Ni vino, ni vida Ni vino, ni vida La rechampa afuera Poco a poco iré llegando Paso a paso hacia mi muerte Y al final Que tal vez de viejo Encuentre mi suerte No hay vinista y churita No quiero verte Y a ver si encuentro consuelo En mi guitarra No hay vinista y churita No hay vinista y churita Rasqueando hasta claras Este gatito en las penas Cuando la pena entra No hay quien la pueda Cuando pasen por Santiago Caminen sin hacer ruido, porque en un rincón del pago Está el cachilo dormido Está el cachilo dormido Con su ponchito de almohada, quizás buscando en el sueño El alma de la vidala El alma de la vida, las florcitas a la vinera Llegando los carnavales, venía y volve chacarera Llegando los carnavales, venía y volve chacarera Hay un rincón en el cielo, donde moran los quichuistas Donde cantan chacareras, al llegar la tardecita Al llegar la tardecita, corazón estremecido Anda el soco tarareando, para el cachilo dormido Para el cachilo dormido, florcitas a la vinera Llegando los carnavales, venía y volve chacarera 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 Por igual fin Me voy pa' corral quemado Palo de Marcelino Ríos Para culpacharme con vino morado Palo de Marcelino Ríos Para culpacharme con vino morado Yo soy aquel cantor Nacido en el carnaval Minero de la noche traigo La estrella de cuarzo del culampaja Minero de la noche traigo La estrella de cuarzo del culampaja La zamba de los mineros Tienen solo dos caminos Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del oro Vivir el sueño del vino Morir el sueño del vino Morir el sueño del vino Ay, que mueles con tanto afán Marcelino pisando el vino Paredes el oro del Pulampaja Marcelino pisando el vino Paredes el oro del Pulampaja Yo no sé, yo no soy Ando hoy porque ando y no más Cuando a mí me pille la muerte Tan solo esta zamba me recordará La zamba de los mineros Tiene solo dos caminos Moriré el sueño del oro Viviré el sueño del vino Moriré el sueño del oro Viviré el sueño del vino Moriré el sueño del vino Moriré el sueño del vino Moriré el sueño del vino Me acusan que soy vago Que el trabajo me asusta Yo sufro con mi vocación Solo pensar me gusta Y paso el día entero Arreglando problemas Pero me mata la humildad Nunca nadie se entera La pucha con mi oficio Anónimo y callado Y a ratos me da por pensar Que es un apostolado Tal vez cuando me entiendan Ya sea un poco tarde Pero los pienso perdonar Soy hombre razonable Bien tempranito arranco Desde mi catre viejo Dale que dale sin parar Me está a pensar, canejo La siesta me relaja Tensiones que contraigo La vida del intelectual Tiene un sabor amargo Si soy incomprendido Yo sigo con mi ciencia En el pecado de pensar Está mi penitencia Más tarde o más temprano Me volveré famoso Porque soy el gran pensador Del pago de Abra Ponto Y mi yitatil careña Que iusisa de airampal Por tus ojos se despeña Por tus ojos se despeña Deshojado el carnaval Y millita trenzas negras No te vayas a espantar Si me empuja la diablada Tal vez te pueda alcanzar Tilcareña Tilcareña, flor ajena Tilcareña, flor ajena Sos mi dueña Jujeña, jujeña Mientras dura el carnaval La, 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 la Si me empuja la diablada Tal vez te pueda alcanzar No te vayas a espantar No te vayas a espantar Mas deского, así hacen peña La, 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 la Si me empuja la diablada La, 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 la Tal vez te pueda alcanzar Ti, careñita de mi alma No te vayas a empacar Entrégate a mis antojos Que febrero ya se va No hace falta que me quieras Ni te pongas a llorar Juntemos ganas con ganas Que soy fácil de olvidar Espérame bajo el sauce sin alardes Eugenia, Eugenia Que agoniza el carnaval Juntemos ganas con ganas Que soy fácil de olvidar Ti, careñita de mi alma Que soy fácil de olvidar He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Que silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Hubo un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada, nada Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal El rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta lejos de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal El rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar Tu amor Por tu hover Y tú Pongo mi alma en cada verso si canto una chacarera De Atamishki no me olvido aunque diez veces me muera Y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo Cantándome de pasar con el amigo San Pedro Yo sé que nos quieren mucho a todos los santiagueños Que no nos puede querer si nos pasamos de bueno No cacarí compañero, corazón atamishkiño No la toquen a esa flor que aquí ha llegado su dueño Música de salamanca, de violines y guitarras Repícale fuerte al bombo pa' que se alegre la farra En mi pago cuando llueve siempre no llueve lo justo Cuando me vaya pa'l cielo me hace llover a mi gusto Y desde el cielo infinito haré brillar a una estrella Pa' que siempre me acompañe iluminando tu huella No cacarí compañero, corazón atamishkiño No la toquen a esa flor que aquí ha llegado su dueño No la toquen a esa flor que aquí ha llegado su dueño Entre las sendas del monte Trapito de nube oscura Desflecándose en el aire A la sombra de la viuda La dibuja el refusilo Le moja el pelo la lluvia Por su doma torce apenas El de la voz corajuda El que habiloso llenaba De escosores su cintura Pena por el rubio osoria Difunto y sin sepultura Noche de las condenadas Noche parda de las brujas Desflecándose en el aire Trapito de nube oscura Anda en el monte Llorando Lágrimas de ánima y de odio Cuando la una La oración enciende los ojos a las lechuzas y el orco molie se apaga al fondo de la laguna. Los gauchos ven en las sombras al fantasma de la viuda que emblan caballo y jinete cuando se lanca la viuda es pedigüeña de amores y si el hombre se le asusta le clava en medio del pecho mismo que agarras las uñas noche de las condenadas noche palma de las brujas desplegándose en el aire trapito de nubia oscura llorando en el monte llorando lágrima de ánima y viuda el pobre que nunca tiene ni un peso pa' andar contento no más se haya una gallina que ya me lo mete en preso el comisario la dino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes y se pasan las semanas engordando el expediente mientras el preso suscita por un doctor influyente la tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado si algún día sale libre tendrá que dormir parado el juez a los cuatro meses lo cita pa' interrogarlo como es pobre y tartamudo ninguno quiere escucharlo y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso hasta de dios olvidado amalaya la justicia vidita y los abogados cuando la ley nace sorda no la componen y el diablo estas son cosas del pueblo de los que no tienen nada y sus ciencias ya mil coñes tienen la casa rosada